mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete, Villa Bosch, teléfono, cuatro, ochocientos cuarenta y cuatro, treinta y seis, cero cinco. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcom. Triple W, electrónica Yurcom punto com punto ar. FM líder, ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. Todos los sábados de dieciséis a dieciocho horas, Ailén, Dulio, Carolina y Emanuel te invitan a compartir algo así como un programa de radio. Recomendaciones de vinos, lugares para conocer, películas para ver, las noticias más importantes de la semana y muchas cosas más. Nada diferente a lo que te pueden decir en otro programa de radio. Lo importante es cómo te lo vamos a decir. La fórmula de la radio, con Ailén Ábalos, Dulio Moreno, Carolina Brescia y Emanuel Müller. Todos los sábados de dieciséis a dieciocho horas, por FM Líder, ciento cuatro punto cinco. varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante. Pero muy buenas tardes para todos los oyentes de la FM ciento cuatro punto cinco, FM Líder. Estamos como a las corridas hoy. Hoy por primera vez yo llevo temprano, Carolina llega temprano. Emanuel llega tarde y con alergia. No, yo llegué temprano, che. Yo llegué en horario, lo que pasa es que estoy con unas ganas de estornudar bárbara y no puedo entrar al estudio. Estoy estornudando, estornudando. Puedes hacer la gran Carolina y estornudar. Con aire. ¿Por qué no? La verdad que no sé. Me subí al auto y había algo que me dio alguna alergia o algo por el estilo. Porque estoy con muchas ganas de estornudar todo el tiempo. Y ahora es más. recién llegué y fui a saludar a la gente que se retiraba de los invisibles y casi la estornudó en la cara. Le digo, pará, pará, pará. Porque si no, ni la estornudaron en la cara. Y ahora llegué y estoy estornudando hace rato. No sé, me dio una alergia a algo. ¡Recto! Sí, puede ser. Bueno. Jorge en la operación técnica, como siempre. Dulio, no sé. Dulio tenía un compromiso. Dulio estaba con un compromiso, no sabía si llegaba, si podía, se liberaba y podía venir un rato, aunque sea, o llamar por teléfono, lo iba a hacer, no sabía. No tenía horario, había un compromiso sin horarios, no sabía cuándo terminaba su compromiso. Lo importante es que la fórmula de la radio vuelve al aire, porque la semana pasada no estuvimos al aire. En realidad sí, estuvimos al aire con un programa editado de entrevistas, lo mejor que estuvimos haciendo este año, de entrevistas. Y en particular estábamos todos justos. Coincidió que cada uno de nosotros tuvo algún compromiso, tanto laboral como... Somos humanos. Y sí. Y justo se dio que los cuatro a la vez estábamos comprometidos con algo. Yo estuve en una exposición, Carolina estaba con un temita laboral. Ailén no recuerdo realmente por qué no podía, pero igual no daba para hacer un programa de a uno tampoco. Porque mi hermano se estaba yendo de viaje, regresados, y justo se iba en el horario que debería haber estado acá y... ¿Yo salí desabrigadísimo o usted muy abrigada? Hola, hola a todos. Muy buenas Ailén, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿yo salí desabrigado o estoy muy abrigada? No, salí muy abrigada evidentemente, estoy un poco enferma igual, entonces... Bueno chicos, no me contagien. No, yo no estoy enfermo, estoy con alergia a algo que me dio ahora recién. No, yo sí, estoy enferma y ahora venía caminando y me empezó a agarrar... ¿Tocó tanto con el mante de caro? Yo tomo con el mío. Me empezó a agarrar calor, mucho calor, así que no, evidentemente estoy... Es temperatura. ¿Qué? ¿Es temperatura en la ciudad de Ailén? A verles, es... Bueno, igual eso no es bueno, ¿no? Ir abrigado y desabrigarse, abrigarse, desabrigarse. Mejor morirse de frío. Es que la verdad que el tiempo estuvo bastante loco en la última semana, por lo menos... Pero sí... Pasamos de un tiempo primaveral a un otoño, invierno, después lluvia... Anoche llegué hasta gorrito de lana tenía. El frío que hacía anoche es tremendo. Ayer hacía frío. Igual, no sé si para gorrito de lana... Sí, es que le tenía ganas de usarlo. Toda la historia. Nada más que tenía ganas de usarlo. Tenía la bolcha de agua preparada en la cama. No, pero sí estaba con bufanda y un tapadito porque hacía mucho frío a la madrugada. Poncho Vicuña. Estaba bien regado. Pero bueno, se puede decir que sí hizo frío realmente. Como también hizo días agradables durante la semana. Hubo un día que llovió, que llovió todo el día. Así que el miércoles y el miércoles llovió todo el día. La verdad que fue una semana bastante complicada con el tema del clima. Uno sale abrigado y después se encuentra que hace calor. Sale desabrigado y se encuentra que va a ser frío. Deja el paraguas y se larga a llover. Se complica un poquito cuando uno tiene que moverse con este clima. Pero bueno, después nos vamos a quejar cuando haga 164 grados. Digamos, ¡ay, hace calor! ¡No se puede caminar! No, no, es verdad. No dan ganas de nada. Quiero tirarme en la pileta y no hacer nada. Bueno, eso llega ahora en verano porque nos va a pasar. Seguramente como todos los veranos. Los últimos veranos son bastante terribles. Creo que el último la piloteó bastante bien. No sé por qué lo sentí menos, el calor. Me estoy poniendo más viejo, viste que... Yo ayer me levanté y dije, qué ganas que tengo de estar en la playa tomando sol. Fin. Ese fue... Fin del comunicado. Qué ganas de estar en la playa. Fin del comunicado. Me levanté, pero abrí los ojos y dije, quiero estar en la playa, ya. Ya. Yo quisiera estar de vacaciones, tal vez, más que en la playa. Ya no importa, de vacaciones en casa. De cualquier manera. De todas maneras, bueno, el sábado salió lindo día. No nos podemos quejar. Estuvo un poquito frejito la mañana, pero ahora la verdad que... Mañana salió un día más lindo todavía. Sí. Sí, más lindo. Bueno, mejor. Hay que disfrutar del fin de semana, hay que salir, hay que pasear. Usé la aplicación, chicos. Quería contar eso. Usó la aplicación. Ah, ¿y la aplicación? Para que le contamos a la gente que nosotros estuvimos haciendo una entrevista a la gente de... Previando. Previando, por supuesto. Que Duro estaba muy contento con la aplicación. Sí. Se lo vi muy feliz el día de la aplicación. Se hablamos con... Muy entusiasmado. ¿Cómo es? Martín Susini era? Martín. No, no, no. Marcos Susini, hermano de Juan Susini. Pero no salió Marcos, salió el socio, ¿no? Fernando. Fernando. Fernando Caldi. Salió Fernando, que explicó cómo andaba la aplicación. Y quedamos en veremos que Aileni va a hacer la prueba de la aplicación de Previando. Y lo dice. ¿Y qué tal? Bien, bien. Hay nombres muy ingeniosos para las previas que en este momento no estaría recordando, pero me reí mucho porque son... ¿Por qué no estaría recordando mucho alcohol esa noche? No, no, no. Fue muy tranquilo. Digo, capaz que... No, no, no. Porque eran como frases largas que eran muy divertidas y recuerdo haberme reído bastante. Sí, estuvo bueno. Y, bueno, se disfruta la aplicación. Sí, está buena. Está buena porque te encontrás con otros grupos de gente cerca tuyo que capaz no sabías que estaban en algunas cuadras nada más. Ah, bueno. Eso es lo interesante de Previando, ¿no? Eso es lo interesante, claro. De Previando, que uno puede encontrar ahí muy cerca de la zona de 1. Nosotros éramos un grupo de 10. Éramos mixtos, mujeres y hombres. Y encontramos un montón de grupos así como nosotros esa misma noche. Muy bien, ¿eh? Bueno, Aileni da fe de que la aplicación funciona muy bien. Muy buena. Y después se borró todo. No me importa más nada. Es verdad que a las 7 de la mañana se termina todo, se corta y se eliminan las conversaciones, los grupos todo desaparece y se limpia. Sí. Adiós con los archivos. Nada. No te voy a guardar nada. Bien, bien, ¿eh? Este... ¿Cuántos agentes rusos y americanos hubiesen pedido tener hace unos cuantos años atrás una de estas aplicaciones, no? Te acordás que antes tenían que tirar los archivadores adentro del fuego, las calderas, picar... Bueno, esta estaría muy útil en los días de hoy, ¿no? para hacer un poco de espionaje. Ahora ya veo que nos vienen a investigar con estas cosas. ¿Qué tenemos? Bueno, para hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo tengo una alergia terrible. Sí. Tengo unas ganas de estornudarte. Yo súper me tengo ganas de estornudarte. Alergia, ganas de estornudarte. Tengo igual. Bien, bien. Yo estoy bien. El proceso para llegar al estornudo es espantoso. No sé estornudar. Es como deformar la cara hasta que... Es que uno quiere... No, 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 tengo que estornudar. ¿Qué sale? ¿Qué no sale? ¿Qué sale? ¿Qué no sale? Claro. Que sale peor todavía. Es una estornudad. Bueno, acá Carolina lo hacen bien. Bueno, hoy tenemos... Mañana... En realidad, hoy. Mañana y el lunes es un día es a puro fútbol. Mucho, mucho fútbol. Muchísimos fútbol, es verdad. Fecha... Muchos clásicos. No sé si 23 o 24. No estaría recordando, Jorge. Fecha 24. ¿La de los clásicos? Sí, la fecha 24, creo. Ponele que sí. Ahora vamos a corroborar la información de... Así que vamos a estar hablando con un periodista deportivo amigo que nos va a contar un poco sobre todos los clásicos porque mañana es un día de clásicos. Todo el día va a haber fútbol. También vamos a hablar... Y hoy dice que también. Y hoy también, sí. Ahora juega Racing, dice. Por eso dije, hoy y mañana y termina el lunes, que no sé si son tan clásicos. Usted es de River, ¿no? No, no sé. No, es... De Boca. De Chaca. De Chaca. De Boca. De Boca. ¿O usted es de River? Yo soy de River. ¿Usted es de Boca? Sí. Usted es de Boca. Muy bien, ¿eh? Está bien. Estoy haciendo el censo. Vamos a hablar. Selección de básquet también vamos a hablar. Ayer me había partido de básquet. Muy bien. Con México. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Mi papá puede hacer, pero yo no. Mirá cómo te tiró gas pimienta. Vení que te suspenda. Bueno, así que tenemos fechas con muchos clásicos. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de básquet. Vamos a hablar de tenis. Vamos a hablar de la seguridad para todos estos clásicos. Cuánta policía va a ver. Ah, es verdad. Porque hay un operativo policial muy grande. Muy bien. Vamos a hablar de eso. Muy bien. Vamos a hablar de eso. Si nos queda tiempo, Tinelli. ¿Qué onda la AFA? Ah, es verdad. Niembro, tenemos tanto. Bueno, pero Niembro no sé si es tanto fútbol, me parece, este caso. Vamos a hablar de Niembro, pero no por el lado de fútbol. Es para vos. Muy bien. Y además tenemos una entrevista a un restaurante aquí de Ballester. Muy bien. Hecha Ballester. Con mucha historia y muy bueno. Bueno, listo. Se come rico. Está bueno. Ahí está. Nosotros siempre buscamos hacer entrevistas a lugares donde fuimos y comimos y nos encontramos cómodos, donde nos atendieron bien. Entonces, ya lo hemos hecho varias veces y dimos la idea de cada vez que alguien vaya y disfrute de un lugar, que se sienta cómodo, que lo atiendan bien, ¿por qué no darle un espacio aquí en la fórmula? Y lo hemos hecho varias veces. Lo hicimos con el Aljibe, aquí en Ballester. Lo hemos hecho con un lugar en Devoto. Recuerdo que... Sí, se conoció a Durio. El Club, creo que era, si no me equivoco. Acaba de empezar Independiente Racing. Un montón de... Ajá, es verdad. Un montón de restaurantes que hemos llamado y la verdad que hemos comido muy bien y nos han atendido muy bien y bueno, le dimos un espacio para charlar un poco acá de cómo nacieron, cómo están... Así que bueno, hoy nos toca uno de esos programas más gourmet que tanto nos gusta a nosotros. Bueno, señores, ¿les parece que arranquemos con un poco de música? Así después venimos con las noticias y nos informamos un poquito. Tienes temas para pedirte... ¡Apa! ¡No! Otro tema. ¡No! 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 There's nothing more to do I feel my heart in you And something else Let's walk the night I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall, I want to fall, I want to fall in love Cause nobody's lonely Nobody's lonely Nobody's lonely Cause nobody's lonely I'll take the road with you It all feels so good I know my heart's on you And something else Let's walk the night I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight I want to fall in love with you tonight Metalurgica Ballester Visite nuestro sitio web www.metalurgicaballester.com Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana En el corazón de Villa Devoto Frente a la Plaza Arenales Y con más de 25 años de trayectoria Avalada por el Ministerio de Salud Excelencia profesional y vanguardia tecnológica En tratamientos estéticos invasivos y no invasivos Aparatología de última generación Para tratamientos corporales y faciales Y un equipo de profesionales en constante actualización Clínica de cirugía plástica Dobrito Damana Para mayor información Llámenos al 4-504-0808 O al 4-502-4764 O visite nuestro sitio web www.dobritodamana.com M más M por Radio Al Cuadrado Cuenta con el respaldo de CG Distribuciones Distribución de productos para ferreterías En el Gran Buenos Aires e Interior de Argentina Con sus principales rubros Sanitarios, gas y herramientas CG Distribuciones Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar Encuentre el artefacto eléctrico Que usted está buscando en el mejor distribuidor de la zona Paso, materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso, materiales eléctricos Lo esperamos en Ruta 8 3.989 Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Teléfono fax 4847 9533 E-mail Marcelo-ramírez Arrobar net.com.ar Su consulta no nos molesta Paso, materiales eléctricos La fórmula de la radio Cuenta con el apoyo de AS Refractarios Materiales refractarios y aislantes En todas sus formas Ladrillos estándar Piezas especiales sobre planos Morteros secos Cementos húmedos Hormigones refractarios Hormigones aislantes Plásticos Tierra, etcétera Todo en baja, media y alta Alúmina Magnesita Cromo Cromo-magnesita Mezclas básicas Mulita Carburo de silicio Etcétera AS Refractarios Materiales de alta calidad Comunicate con nosotros Al teléfono 4790-6988 4790-6988 O a través de nuestro fax 4794-8988 1728-4794-1728 Lo invitamos a que visite nuestro sitio web asrefractarios.com.ar AS Refractarios PlastiRabit PlastiRabit SRL Líder en conductores de flujos PlastiRabit Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabit www.plastiRabit.com.ar PlastiRabit 011-4753-5433 011-4753-5433 O en el 011-4754-0507 011-0507 Envianos tu mail a FormulaDeLaRadio ArrobaGmail.com Encontrarnos en Facebook como La Formula de la Radio O seguinos en nuestra cuenta de Twitter ArrobaFórmula-radio Muy bien, continuamos en la fórmula de la radio Para aquellos que recién... Viste que nos falta la cortina para cantar Tienen tiempo, tienen tiempo Tranquila que las cortinas para cantar son otras No habla justamente de noticias las que usan siempre Por eso no salió con... Esa es la única que no habíamos hecho No, es la de... La que hacemos es la de Happy Que está instrumental No, pero la del programa decimos La del programa es verdad también Bueno, señores, estamos en el bloque de noticias aquí en la Fórmula de la Radio Vamos a hablar... Dos mujeres No hay problema Yo nunca me quejo por eso Al contrario En casa también hay dos mujeres Mi mujer y mi hija Y no me quejo por eso Es muy chiquita todavía Espera que crezca No, igual es una cosa A todas las edades va a ser un aprendizaje Pero ya... Son dos mujeres Bueno, señores Estamos en el bloque de noticias en la Fórmula de la Radio Vamos a estar haciendo un repaso pequeñito De lo que pasó en esta semana y en la anterior Tal vez Porque estamos un poco más desactualizados Que en otros tiempos Ya que como comenté en principio del programa El sábado pasado No estuvimos al aire de forma directa Estuvimos al aire con unas entrevistas Que estuvimos haciendo durante lo que va del año Porque la verdad que no estuvimos mucho tiempo al aire En la Líder ¿Hace cuándo? Estábamos tres meses Que decíamos la otra vez Y sí, junio Desde junio Y así en todo teníamos unas cuantas entrevistas Para estar haciendo un especial de entrevistas Y nos dimos el gusto Nos dimos el gusto Ya que podíamos Bueno, de las noticias más recientes Creo que así para iniciar Que murió María Inés La Fuente Que es la hija de Amalia La Cruz de Fortabat 71 años tenía A mediados de este año No, principio de este año También había fallecido el hijo de María Inés La Fuente Por lo que se ve Tenía una salud deteriorada Ya se la había visto con tubos de oxígeno Fumadora empedernida Pero bueno, multimillonaria Como ella sola Amarita Fortabat Fue dueña de las empresas Más importantes de la república Durante muchos años Que luego ese imperio Lo fue básicamente dividiendo Y lo vendió en acciones De los cuales sus hijos Igualmente seguían Sus dos hijas, ¿no? Seguían teniendo parte de esas acciones Y lo gracioso de todo esto Es que ellos no Ella por ejemplo No fue la que más se dedicó Justamente a las empresas Sino que era más Filón Era otro tipo de personalidad Dentro del ámbito, ¿no? Se dedicó mucho a la cultura A desarrollar Muchos centros culturales Aquí en el país Se dedicó a la educación Por la cultura Dentro de lo que uno Habla a veces, ¿viste? Que están forrados en guita Pero hay gente que Así mismo Por estar forrados en guita Igual de todas maneras Aportan muchísimo al país Creo que es el caso Por lo menos de Marínez Lafuente No sé si Amalita fue tan Tan desarrolladora De esta parte que yo Menciono justamente Que culturalmente Le aportaron algo al país Si le han aportado Al país Industrias monstruosas Que son reconocidas mundialmente Muchas veces Hay mucha oposición Con lo que se dice Cuando se habla de empresas O personas que son Realmente multimillonarias Porque una parte Siempre está en contra, ¿no? De todas maneras Creo que tiene que haber Un punto de equilibrio Porque ya en estos casos Son empresas multinacionales Donde una persona Realmente no dirige nada Simplemente Es parte del grupo Dueño o fundador De esto Así como lo debe ser Ernestina Herrera de Noble Del grupo Clarín Yo no creo que Ernestina está Desesperada en redacción Sale o no sale La noticia Me imagino Que debe estar en la casa No mando un café Mientras todo eso Se maneja solo Pero a lo que voy Que por una parte Llega un momento Que ya no deben tener Ni noción De lo que pueden llegar a ser Dentro del Por ejemplo Del periódico Hacerlo ella No creo que Y no me gusta Que hagan tal cosa Y no sé si tiene definición De parte de ellos Para poder manejarlo Ni calculo que antes Tampoco No creo que ellas Puedan hacer bajada de línea Por ejemplo Ya esto es un grupo Tan grande Que lo manejan Tantas empresas Que uno no sabe Lo que puede llegar a hacer Entonces digo Muchas veces Se señala con el dedo Aquellos que fueron fundadores O son los dueños principales Cuando en realidad A veces no son culpables Directamente De lo malo Que puede tener un grupo Como son estas Grandes multinacionales O empresas nacionales Que dejan muchísimo Muchísima plata Al país Y así mismo Deja a veces Cuando hay No sé Una decadencia financiera 45.000 empleados En la calle También Ese es el gran problema De estas grandes empresas Pero bueno En el caso este Se hablaba Y se mencionaba El tema de la muerte Bueno En la semana Hubo otra muerte Fue la de Oscar Sánchez El niño Cuom Tenía 14 años Y pesaba 11 kilos Falleció En el hospital Pediátrico De resistencia En Chaco Había ingresado Por un estado De cuadro De tuberculosis De desnutrición Estaba muy complicado Salud Desde Supuestamente Por lo que Viste que ahora Hay muchas Muchas nuevas versiones Sobre el caso De los Cuom Sobre todo Porque hace mucho tiempo Están viendo Los Cuom Una visita O por lo menos Una apertura De la puerta Por lo menos Para que Cristina Los reciba Para escucharlos Esto no es de ahora Es de hace mucho tiempo Ya se ha hablado De muerte De niños Cuom Anteriormente Pero de todas maneras En este caso Se está recalcando Como que el gobierno El estado Y esto lo digo Desde un punto De opinión personal Realmente lo veo Como que Que se habló mucho El tema de que El gobierno No hizo tal cosa O el gobierno No hizo tal otra Si es verdad Por un lado Que no puede haber Y es muy cierto Que tal vez No 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 recibió atención médica Porque los hospitales No funcionan Porque desde que nació Tiene problemas Realmente graves No era un problema De ahora Se habla también Porque hay mucha desinformación Aparte de información De que por ejemplo En un momento decían Que el padre No hablaba español Mentira Porque el padre Se dio a hablar Y hablaba perfectamente español De que la madre De Oscar Ya sufría Desnutrición Durante el embarazo De Oscar Y supuestamente Nació Ya con problemas Perdón Nació con problemas De desnutrición Con problemas Muy complicados O sea que Durante toda su vida Sobrellevó Problemas Graves ¿No? A lo que voy es Se le echa la culpa Directa Sobre algo Que tal vez No sea Directamente Puntual Como Salió Cristina Y dijo tal cosa En la cadena Y no mencionó Oscar ¿Es para mencionar En la cadena nacional El tema? Esto le cuesta A cada uno En particular Creo que El hambre Es una cualidad Que es desesperante ¿Sí? Porque creo que Aquel que tenga hambre De estar desesperado Por comer Lo que sí veo Que sí le sacaron Hectarias a los Que están reclamando Donde ellos Supuestamente Cosechaban Vivían Y no necesitaban De nada De la sociedad Externa A lo que es La comunidad Cuom O sea Es una Es muy complejo El tema ¿No? A lo que voy Pero cuando alguien Tiene hambre Sinceramente No se muere De hambre A lo que voy Es La segunda guerra mundial Dejó millones de personas Con hambre Y es muy difícil Hablar de personas Que directamente Murieron de hambre Porque no tenían Para comer Se han comido Hasta las ratas Es muy difícil Hablar Entonces Este caso No es directamente De alimentación Es un caso De salud Para mi Para mi entender Es un caso De que no Estuvo a la altura El hospital De poder sanarlos Desde un principio Esto Quisieron solucionar Un problema Al final de una etapa Cuando estuvo 14 años Con problemas De nutrición Tenía tuberculosis Que la tuberculosis Tiene tratamiento médico El tratamiento Tiene que ser gratuito Porque la tuberculosis En hospitales públicos Acá está el Tornú Por ejemplo Es un hospital Que se dedica A enfermos De tuberculosis No tuvo En mi caso La opción De un sistema De salud Como corresponde O sea Se lo dejó estar En una situación Calamitosa No es el factor Determinante Que haya tenido Hambre No creo Que no haya tenido Comida Dudo de eso Claro Yo no creo Que le haya faltado El plato de comida Tal vez O sea Los medios Como digo Tal vez Desinforman En ese punto Volvemos a lo mismo Porque El padre no se lo ve Desnutrido No, no, no Yo estuve leyendo Y se decía también Que el chico Recibía ayuda De parte del estado Para hacer su tratamiento Para hacer ayuda Del estado En cuanto a la alimentación De este chico Y que viene hace tiempo Con el tratamiento No sé si Correspondiente Para la enfermedad Que tenía Porque No fue correspondiente Evidentemente Porque como Terminó esta historia Pero Volvemos a lo mismo La información Y la desinformación En un lado Te dicen Murió Desde nutrición Y escuchas En otro lado Y te dicen No, este chico Estaba tratado Tenía ayuda del estado Si es terrible Lo que dice Por ejemplo Capitán H Diciendo No, lo que pasa Es un tema cultural No, claro Perdón No sé qué dijo Aníbal Fernández Sinceramente No estoy al tanto Ahora voy a buscar La culpa No la tiene el gobierno Tal vez Si tenga razón Yo no quiero Defender al gobierno No es algo En lo que estoy Debatiendo Yo no postulo Que el gobierno No tenga directamente Algo de culpa Porque la salud Si depende del gobierno A lo que voy es Capitán Hice Algo así como que Las falencias culturales Es un problema cultural Si fuera un problema cultural Los QOM Que tienen miles de años En las tierras Donde nosotros Estamos viviendo Que era de ellos Se hubiesen extinguido Porque si es un problema cultural Se hubiesen muerto Todos de nutrición Hace dos mil años atrás Claro O sea, no existiría La comunidad QOM O sea, no es cultural Esto es más allá de cultural Si es cierto que se está aprovechando Una modalidad política Porque los QOM Están en bocas de todo Porque no los recibe Cristina Por un reclamo de tierras Y se aprovecha esta movida Para asentar O tirar en cara Que esto es un problema Del gobierno Si puede ser cierto Que gubernamentalmente El problema sea De salud O sea, no tuvo realmente La atención Que necesitaba No le dieron medicación Si, eso si te lo creo De eso no dudo Pero de nutrición No veo que el resto De los QOM Se estén muriendo El padre no se está muriendo De nutrición Tiene hermanos, Oscar O sea, y ninguno No están todos En la misma situación ¿Será tan real El tema de que falte La comida en el plato? Si puede ser Que no coman Como comemos tal vez nosotros Porque no tienen Como cosechar Porque le han sacado Las tierras Eso si te lo creo Sería interesante El día de mañana Poder ver O poder llamar A alguien Que nos diga Cómo es realmente La situación Dónde están ellos Y que nos cuenten Desde ese lado Y poder preguntarle Realmente ¿Es un tema así? ¿O es un tema De realmente De que le está faltando? No quiero faltarle Respeto a nadie Con esto Porque capaz que alguien Está escuchando Y dice Uy, este hijo de puta Dice tal cosa Como que no lamenta la muerte Lamento la muerte Desde Oscar Sánchez A cualquiera de las personas Que mueren en Argentina Todos los días Sean chicos grandes Viejos Porque hay inseguridad Hay mala atención En los hospitales Hay un millón de cosas Que funcionan mal A lo que digo Es más Un caso político Lo volcaron Un caso más político Que realmente De lo que es Se le está quitando La importancia De la muerte De Oscar Sánchez Para utilizarlo Como algo político Claro A eso quería llegar Bueno Si es tristísimo Por supuesto Lo que pasó Muy triste Y es muy triste Los comentarios De los políticos Los políticos Realmente Cuando van a decir Una cosa así Tendrían que parar Y no decir nada Directamente ¿No? Decime Caro No, que yo creo Que es triste La situación Social en general De la Argentina Yo estoy tomando Martín Sí, sí Uno ve eso Y por ahí Vos te quejas Porque bueno Uy, sí Me pasó esto El tránsito El trabajo Y hay lugares Que los chicos Mi mamá se ha ido Al norte Hace poco Dice que los chicos Caminaban horas Y horas Para llegar al colegio Descalzos Sí, es cierto O en mula Es cierto O caminando Sin calzado Es cierto Bajo el sol Y van a comer A la escuela No van Es verdad Bueno Yo creo que utilizan Las dos cosas Utilizan el recurso Estudiar Porque saben Que es la única Oportunidad Tal vez De poder salir De ahí Estudian Pero también Tienen que ir A comer Van a comer Porque en la casa No les lleva Un plato De no sé De sopa De un poco De leche No llega nada Se habla Se habla Por ejemplo De No te digo Que sea en el 100% De los casos Del norte Ni en el norte Ni en el sur Ni en el centro Del país Pero te quiero decir Hay chicos Que realmente Se están muriendo De hambre No sé Cuántos son No sé Cuál es el censo No lo sé Pero yo creo Que hay Sí que hay El sistema Con supuesto que hay Eso no lo niego Tampoco Por las dudas El sistema Tiene que hacer Que alguien crea Que no Yo descrego de eso Claro No Creo que el punto importante Fue justamente Con este caso Y cómo Queda evidente A la vista La Cómo se agarra El mal manejo Claro De estas cosas La información La desinformación Y el mal manejo Político Y claro Y de parte De los políticos Sea cual sea ¿Sabés qué pasa? Que también hay un tema En Chaco Hacen los Los censos Y está todo bárbaro No hay muertes Está todo fantástico Los hospitales Son un lujo La educación Anda de puta madre Y después Pasan estas cosas Entonces O por un lado Nos mienten descaradamente Que tal vez Sea lo más cierto O por el otro lado Este Nos ocultan De manera descarada La realidad Y tal vez También sea cierto La mejor forma De decir Y recorrerlo Y verlo O sea No hay que ser Tan necio De escuchar A veces Todas las noticias Que hay Porque la mayoría De las noticias Nos mienten Para vendernos Lo que mejor pueden Y lo que les conviene A cada grupo Sí, sí Y lo único cierto Independientemente Lo único cierto Es que este chiquito Murió Y nadie le dio importancia A la muerte Sino A la política Que podríamos haber utilizado Contra Cristina Contra Aníbal Fernández Contra Jorge Capitanich Que por supuesto Algo de Cuelva Tienen todo No queda Cuando uno es Como dice Cristina Cuando fue de los inundados Que no dijo nada De los inundados No dijo nada Porque ella es Presidenta de todos los argentinos Es presidenta también De Oscar Sánchez Que es Cuom También es presidenta Del resto de los Y es presidenta mía Y tuyo Y de ella Y de cualquiera de nosotros Entonces es tan responsable De ser presidenta Como de la muerte De los argentinos Para mí Es mi entender Por lo menos De la política Tampoco podemos hacernos Caso omiso De todo lo que pasa malo Y dejar pasar solamente Lo bueno Saliendo de decir Que en este país Le daba mucha lástima De los chicos Húngaros Cuando se escapaban Que eso No lo quiero para mi país Y no quiere mencionar Lo del chico Cuom O sea Menciona las dos cosas ¿Por qué evitas Mencionar una cosa Que pasa en Argentina Y hablas de cosas Que pasan en Europa? Habla de las dos cosas Que nadie se va a sentir ofendido Macho Tenemos que solucionar el problema Tenemos chicos Cuom Que se mueren de hambre Tenemos chicos Que no son Cuom Que se mueren de hambre Tenemos gente grande Que la maltratan todos los días Hablemoslo también Porque cual es el problema ¿Qué se creen que es un país Que no va Todo está perfecto Y es de color rosa? No existe Ningún país del mundo pasa ¿De qué tiene miedo El gobierno A decir que hay algo malo? Cuando todo el mundo Lo ve con los ojos Que las cosas funcionan mal En un montón de aspectos Es la realidad Funciona mal Y hay que mencionarlo No todo está bárbaro Cuando fue el accidente La tragedia de Once Sí ¿Habló? No, no habló ¿Le dio apoyo A las familias Que habían partido No, tampoco A lo que voy ¿Cuál es el problema De mencionar la tragedia? En la que tal vez No sea el gobierno El responsable directo Porque tal vez no sea Porque fue culpa del chofer Digamos, ¿no? Sí Por más que el gobierno Tenga el mejor sistema Por qué Ponele Pero ponele Que estaban los mejores trenes Del mundo Y el accidente ocurrió igual Porque el loquito este Como fue el de German Airwines El tipo le agarró un día A la loca Y tiró un avión a la mierda Con 190 pasajeros Entonces ¿Qué culpa tiene el gobierno Directamente sobre Ah, no Pero no por eso Merkel dejó de hablar Del caso German Airwines Porque te puede pasar Que el loquito del tren Tenía ganas de estrellarse Contra el andén Que tampoco sé si es cierto O es mentira, ¿no? Sí, no, no sabía Perdón, pero Se fueron nerviosos No, minutos, minutos Yo estaba por estornudarte A lo que vengo es A lo que quiero llegar Es justamente Las cosas malas A veces ocurren Y no es directamente Del gobierno Y se puede hablar también De algo malo En una cadena nacional Y no solamente De cosas Que si está bueno Que mencionemos Que son buenas O que los logros Que hicimos Y que el resto Los dejemos pasar Como si no hubiesen ocurrido Porque lo peor que hay Es ocultar algo Con una mano Cuando se te va a desbordar Y te va a tapar En algún momento Te va a tapar Bueno Otra de las De los grandes casos Y acá también Hubo un movimiento Político terrible Fue el caso Niembro Algo Hay que felicitar A Daniel Scioli Cuando menciona Que tiene Un Ford Este 98 Y una lancha De 1200 y pico de pesos Eso está bien hecho Niembro Prende de puto No te das cuenta Que está mal hecho Lo que haces vos ¿Cómo vas a ser Semejante cagada? Es terriblemente Estúpido Lo que hizo Niembro Porque seguramente Así como lo hacen Niembro Lo hacen todos Todos roban Para lo que veo Porque parece ser Que hasta el más boludo roba Lo que pasa Que este fue demasiado boludo Vamos a ser sinceros Esto sabe como queda En nada Como en todo Porque por más que sea Niembro Por más que sea Clos y quien sea No importa Acá todo queda en nada Este Todo pasa Gran Grondona lo dijo muchas veces Tenía su anillito Que decía todo pasa Porque esto va a pasar también Pero esta semana Fue noticial El caso Niembro Con esta empresa Que no recuerdo Como se llamaba Este De la usina producciones ¿Era? Si 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 La usina producciones SRL Que este Fue En realidad fue una denuncia De la Procuraduría De criminalidad económica Y lavado de activos Que detectó 164 contrataciones Adjudicadas por el gobierno De la ciudad A favor de la usina Producciones Por un monto Estimado De 20 millones de pesos Que si nos vamos a mirar 20 millones de pesos Para la guita Que mueve la ciudad No es nada Es un arreglo De una plaza Son 20 millones de pesos En la ciudad ¿No? Son vueltas Vamos a ser sinceros Pero es un montón de guita Que la gente Realmente con 20 millones de pesos También podrías hacer No sé Una mejora en un hospital Es plata robada Sean 2 pesos O un millón No 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 Por lo que se está viendo Hasta acá Esta plata Alguien se la quedó En algún lado está Fue muy evidente todo Te digo Esto pasa todo el tiempo Lo que pasa es que Este muchacho Pobre Él dice Según Niembro Él dice que esta empresa Dejó de pertenecerle En el 2012 Si me equivoco Negro la vendió 20 mil pesos Me está jodiendo Para, para, para Porque Es una locura Si yo tengo una empresa Que vale 20 mil pesos a la venta Pero a mí nunca me dejó Un peso Bueno, la vendo 20 mil pesos Claro, pero no Ahora, si tengo una empresa Que me dejó 20 millones de pesos Y la vendo 20 mil O soy muy boludo O me la quiero sacar de encima Por algún motivo Y bueno Hay gente que dice Eh, con mi plata Hago lo que quiero Por más que hagas lo que quieras Con tu plata No vas a vender una empresa Que te deja Digamos, un millón de pesos al año Te vale 20 mil venderla No la vendes No la vendes Te la quedás Por más tonto que seas Eh, y si sos tan inteligente Como para tener una empresa No la vendes a 20 lucas Claro Entonces eso creo que fue muy evidente Y salieron todos los políticos Todos Desde el primero al último A cuestionar este caso El niembro gate Por algunos lados Escuché Eh, y por supuesto Es el cisne negro De la operación Macri ¿No? Porque se le menciona Cisne negro No sé si ustedes Están al tanto A estos casos Que en campaña Ensucian al candidato Ponele No sabía Se habló, no sé De, de Yo qué sé El caso Nisman Cuando hace Cuando explotó Si Si hubiese sido ahora Es un cisne negro A eso se menciona ¿No? Mirá vos Pero bueno Eh, este La denuncia Que recayó en el juzgado Federal número 7 Del juez Sebastián Casanelo Alcanzó también A las ministras porteñas De Desarrollo Social y Salud Carolina Stanley Y Gabriela Reibaum Respectivamente Y la secretaria De Comunicación Social Pablo Facundo Gaita Según indica La presentación publicada En el sitio Este Fiscales.gov Para perfeccionar Esta operatoria Se habrían involucrado E invocado Forzosamente Razones de urgencia Dejando así Habilitados Los mecanismos Previstos para la Contratación directa Eh En la denuncia Los funcionarios De la Procelac Consideran que Niembro y su socio Podían haber Incurrido en el dedito De lavado de activos Por lo cual Solicitaron que la causa Que tramita ante Juzgado Nacional En lo criminal De instrucciones Número 23 Sea remitida A la justicia federal Ya se está hablando De que si este caso Llegara A A la justicia Se hablan de 6 años De prisión Se hablan muchas cosas De las cuales Tal vez Ninguna de esas ocurra ¿No? Que es lo más normal En Argentina pasa En Argentina Es muy normal Que nadie vaya en casa Este Pero bueno La verdad que Salieron a hablar Todos los políticos De hecho Hasta él Hasta habló Él también Habló Niembro Con la Nata Si También estuvo con Con quien más Estuvo con Fantino Estuvo Si estuvo con Fantino Y está muy bien Por ejemplo Mucha gente critica a la Nata ¿Eh? Porque Pero estuvo muy bien la Nata Cuando dijo Renuncia Renuncia Porque si realmente Te interesa la política Que hace Macri Renuncia Renuncia Y que te investigue La justicia Renuncia Y que te investigue La justicia Para que Macri Pueda hacer su campaña limpia Porque puede ser Si es cierto Que Macri No tenga nada que ver Porque en todo caso Se está hablando con la Reta De hecho Desde el PRO Nadie salió a bancarlo Nadie salió a hablar En realidad Si Macri salió a hablar Si bueno Pero hasta ahí Dijo que no conocían A un señor Claro Que no estaba al tanto Y que por supuesto Que la justicia Lo tiene que investigar Por eso El PRO se lavó Bastante las manos Entonces a eso Me hace pensar De que también No les cayó Y en cuanto a imagen Y demás ¿No? Digo Es cierto que Si Tira abajo La imagen del PRO Pero por otro lado Si nadie sabe Si la imagen Si bueno La tiene Si la tiene Porque cuando Fueron las PASO Quedaron segundos Quedaron segundos No puede ser Que no tengan imagen O sea Mínimamente Claramente bueno Por esta razón Pero de todas maneras A lo que voy De todas maneras Miembros Como que quedó Ahí solito Flotando en el éter Y lo dejaron Todos abiertos Mientras que Macri Ni lo ensució No le limpió Simplemente se limpió No sé si se lavaron Las manos Pero que no Aclararon el tema No lo aclararon Y nadie salió A hablar Lo mejor Lo mejor que dijo La Nanta Hasta ahora Seas PRO Seas K Es macho Renuncia Seas quien sea Al fin y al cabo Si el PRO Quiere ser distinto Aunque sea Si el PRO Quiere ser todo lo contrario A los K Renuncia Porque esto es lo que Me estoy juzgando Cuando hablo Del caso De Vudú Cuando se habla de esto Es que piden la renuncia Bueno Esto es lo mismo Estás haciendo lo mismo Que hacen La oposición Que vos tanto Desfenestrado Así que bueno Está en un quilombo Importante de niembro Que veremos Como sigue en la semana Por ahora está calentito Lo están sacando del horno Y nos meten de nuevo Y si cocinó No cocinó Otras noticias de la semana Fue el caso de Petra Laslo Esta simpática periodista Que cagaba patadas A los pobres chicos Este Que Especiados Un desastre Es una camarógrafa Húngara De un canal de televisión Privado cercano Al gobierno de ultraderecha Que protagoniza un video En el que aparece dando ¿Lo vieron olvidito? Sí, lo vi Patadas y haciendo zancadillas A inmigrantes Que huían de la policía Se habla que podría ir presa Ella habló Dijo que no No creía Que estaba haciendo eso Y cuando se ve No se dio cuenta Que fue desesperación No, flaca ¿Dónde vas a dar cuenta? Que estás teniendo el pie Sí, a los hijos Como a las arenas ¿Viste? Lo hago por mis hijos Yo tengo hijos Lo hago por mis hijos Yo tengo hijos Por Dios El canal Por supuesto La despidió Porque considera Inaceptable lo que pasó De todas maneras La mina Es periodista Deja que pasen ¿Qué vas a parar? ¿Vas a parar algo? Y lo peor es Los otros Este Ella era la camarógrafa Mientras relataban Y la gente se cae Sí, por esta hija de puta Se cae Que le moría a los pies Es terrible ¿Vos viste eso? Le decía Y aquí la gente se cae Desesperada Claro Si la cena es zangarilla Se cae Este Flaco Si no tenés piso No hay gravedad Esto es jodido No, no, no No es terrible Lo que dice Bueno En repudio a la actitud De la camarógrafa Se creó Una cuenta en Facebook Llamada El muro de la vergüenza De Petra Laszlo Que hoy ya cuenta Con más de 20.000 me gustas Esto es en contra El repudio de esta periodista Y hablando de prisión Que vos decías Que le podían dar prisión Siete años Le pueden dar A Petra Laszlo Sí Está bien Detuvieron otra vez Al motochorro de la boca ¿Te acordás? Ah, es verdad ¿Cómo se llamaba? Aguirre Aguirre Tenía cocaína y tres cuchillos Bueno, pero cuchillos Vos podían ir a un asado Y llevás un cuchillo para vos Y los amigos Pero la coca Alta fiesta 40 dosis de cocaína Tres cuchillos Y mil pesos Ah, estaba cortina Poca aguita Mucha marca Y poco kilo Claro O sea Si vas a un asado 40 pelpas Está bien Lleva 40 cuchillos Ponle un asado Listo Quedó todo aclarado Sí, sí, sí Bueno Hablando de cosas Digamos feas El líder cantante De La Mosca Guillermo Noveli Sufrió un infarto En medio de un show En la localidad De Roquesa Espeña En la provincia De Chaco ¿Sí? Tuvo que ser trasladado De urgencia Hasta resistencia Está estable Dicen Las fuentes Oficiales Digamos Su manager Y demás Dicen que está estable Está bien Pero continúa internado En, ya les digo dónde En el sanatorio Güemes En el Güemes Lo medicaron Y está Y van a ser Una cosa así Es grande Todo el mundo preguntó ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿55 mil euros? 25 años O sea, no es un viejo Pero tiene una edad Que nadie creía que tenía Tenía previsto También presentarse En Córdoba Y bueno Por este motivo Se suspendió el show Así que continúa Internado En el sanatorio Güemes En Chaco Está Bueno Este Nada Preocupante Tener un infarto En un show Es Y se bajó Y le dijo Mira, me siento Me siento mal Me quiero ir Y lo trasladaron de urgencia Estaban entre ríos Es verdad Estaban entre ríos Cuando le pasó esto O en corriente No sé En un lugar No era acá En la provincia ¿En el show? Sí, no era acá No, en Chaco En Chaco En Chaco Y lo trasladaron de urgencia Resistencia Es culpa de Capitanich Hagamos periodismo independiente Es culpa de tal persona Siempre es culpa de alguien Bueno Leopoldo López Fue juzgado Esto es Leopoldo López Que es el opositor Número uno en Venezuela Que está preso Hace varios años Que lo detuvieron En una manifestación Creo que en el 2013 Si no me equivoco En el 2014 Lo juzgaron En esta semana Y lo condenaron A 13 años 9 meses Y 7 días de prisión ¿Para qué son los 7 días? Pregunto Dale 13 años 9 meses Punto 7 días de prisión Es algo que no me termino De cerrar en la ley ¿Qué te iba a decir? El caso es como que Que está un poquito en dudas Porque Claro Lo juzgó justamente La oposición directa Todo el magistrado Que juzgaba A Leopoldo López Que está en contra Del gobierno Este De Maduro Es madurista Digamos Entonces lo juzgaron Y lo juzgaron De una manera Que es bastante controversial Porque no hay realmente Una Este Una carátula Realmente fuerte Para decir Che vamos No, no El tipo lo están juzgando Un poco más Lo que se podría decir A dedo O sea La ley No avala Lo que están haciendo Y hay un quilombo Bárbaro Porque hay muchos manifestantes Que ahora se están nuevamente Aglomerando Para ver Para ver Cómo Cómo hacer Para que el tipo No lo dejen Tres años En cana O sea Todo el mundo Habla de Venezuela Que no está pasando Un buen momento Y es cierto Seguramente Se ven todos los días Noticias de Venezuela Hay hambre La puerta De una guerra Desabastecimiento O sea No es joda Que estén complicados Puede ser que nosotros Como tenemos Un gobierno Que está muy cercano Al gobierno de Venezuela No tengamos Todas las noticias Una vez Un venezolano Me dijo Hace ya Tres años Argentina Es un modelo Mejorado De Venezuela Y a mí Me dio miedo Pero O sea No creo que lleguemos A este estado Nunca El gobierno de Venezuela De por sí Tiene otra ley Nada que ver con la nuestra Por ejemplo Sé que no Por lo que tengo entendido Hacer una huelga O algo por el estilo No es constitucional Como lo dice acá O sea O por lo menos Tiene alguna forma De represión No porque Si tenés ganas De tal cosa Vas a hacer una huelga Que es lo que se hablaba acá De los manifestantes Quieren hacer una huelga así Pero no pueden cortar una calle La verdad que esto se habló A principio de año Para Basta de piquete Porque la gente no puede transitar Se le complica Se habló mucho de esto Que hasta Cristina Dijo Che muchacho Hay que hacer algo Porque Por cualquier cosa Cortan las calles Y ya es Es terrible ¿No? Y Venezuela Por ejemplo No es tan Democrático En ese caso Pero es porque es así Hace años No es de ahora Claro Pero tampoco es para darle Trece años al tipo Por esto Se lo están dando Por una cuestión Muy simple El tipo está en contra Del gobierno Y vamos a meterle Trece años Exacto Es un preso Más político De lo que se está hablando Sí es cierto Que el tipo Hace más de un año y pico Que está preso Detenido Y en el caso este Realmente Políticamente hablando Lo tienen como Como un ícono De la Del 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 Contra Del anti Del anti Este sistema Que tiene Que tiene Venezuela Con Con Maduro ¿No? Te digo Maduro como presidente Es bastante Bastante Triste Vamos a ser sinceros Chávez por lo menos Era un poquito más Más entretenido Yo qué sé Le metí un poco más De onda a Chávez Te metí un discurso De 8 horas Y todo el mundo decía Y sí Lo voto No sé ni qué dijo Yo lo voto Ya está Maduro cuando salió Con el sombrerito Con el pajarito ¿Te acordás? Chávez es muy denso ¿Te acordás cuando Maduro Salió con el sombrerito Con el pajarito? Ese tipo no puede ser presidente Vamos a ser sinceros Porque me habla Chávez Desde el cielo Pará flaco ¿Te habla Chávez del cielo? Este Preguntá a qué va a salir En la quiniela Claro Fíjate en los burros Cuál va a salir primero Yo qué sé Carrera mansa Viste los nombres Los burros son raros En fin Bueno señores Hasta aquí las noticias No hablemos más Escuchamos un poco de música Tenemos que tener una noticia Un poco más Más Este Reconfortante ¿No? Estaría buena Una noticia así Para arriba Estaría interesante Una madre Compró 12 bolsas de cocaína Como regalos Para el cumpleaños De su hija Yo con estas noticias Me jugué Escuchando música Esa es buena Esa es buena Esa es buena Que por bien no venga Ni pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores Ese corazón La vida es una fiesta Si esta chica dice Que no quiere verte Si piensas que todo acabo para siempre Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Si empezó tu día con el pie izquierdo Y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No, no Deja que la música te envuelva Y salve tus seguidas Y con esta melodía Y con esta melodía No existe otra medicina Que devuelva la alegría La alegría Tan linda que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure Cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores Ese corazón La vida es una fiesta Y otra vez No hay mal que por bien no venga No, no Siempre cuando cantas mi canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora Y pinta de colores Ese corazón La vida es una fiesta Canta Canta Con alegría Canta Las manos arriba Canta Que de amor no ha muerto nadie Siempre que lloví o paro Canta Siempre que lloví o paro Canta Siempre que lloví o paro Canta Canta No, 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 no Canta que la vida es una fiesta La, 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 la FM Líder Ciento cuatro punto cinco Comienzo de espacio publicitario Sindicato de empleados de comercio C. de San Martín Sindicato de empleados de comercio C. de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de empleados de comercio C. de San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Estás construyendo tu casa No busques más Sanitario Sam tiene la solución Porque tiene todo para la instalación Además cuenta con refuestos para cocinas, termotanques, griferías, calefones, estufas y mucho más Nos encontramos en la avenida Triunvirato Dos mil seiscientos treinta y tres Esquina Presidente Perón, Villa Libertad, San Martín Hay un teléfono Cinco, seis, cuarenta y ocho, setenta y siete dieciséis Sanitarios Sam Todo lo que necesitas para el calzado Lo encontrás en Maral Productos de cosmética Crema para cueros Pintura para suelas Limpiador y renovadores Todo lo encontrás en un solo lugar Maral Nos encontramos en Saniento cinco mil treinta y ocho Villa Bonit, San Martín Teléfonos Cuatro Setecientos sesenta y cuatro Sesenta y tres treinta y cuatro O cuatro Setecientos sesenta y siete Veintiocho ochenta y nueve La rutina te genera estrés Los días son cada vez más difíciles Y no tenés tiempo para relajarte Masajes a domicilio Patricio Patricio Masajes sedativos Reductores Descontracturantes Y antiestrés Masajes a domicilio Patricio Si Escuchaste bien A domicilio Sentí el relax total en todo tu cuerpo Vení turno ya mismo El celular quince Sesenta y seis Cuarenta Cincuenta y cinco Ocho Hacendario Masajes a domicilio Patricio Armado y reparación de PC Presupuestos a medida Comunicate al quince Treinta y dos Cuarenta Veintisiete Cero nueve O al cuatro Setecientos cincuenta y cuatro Cero cinco Cero siete Un futbolista Para ser veloz Tiene que correr En puntas de pie Enseñanza individual De fútbol Eduardo Filippetti Ex estudiante Desde Casero Comunicate al quince Sesenta y dos Diecinueve Sesenta y nueve Dieciséis Torneos hay muchos Los mejores de cinco Seis y once Se disfrutan a pura emoción En el Cruz Irse Constituyentes Y generar paz Comunicate con Mariano Al quince Cinco Catorce Cero nueve Tres cinco Triple doble Punto Catenaccio Punto com Cuidado Tu transporte Y tu tranquilidad Grandro se ofrece Como chofer Todos los registros Celular Quince cincuenta y cinco Echenta y seis Diecisiete cuarenta y siete Más educación Más oportunidades Más tigre Inauguramos el secundario Número trece En el barrio Del Arco de Benavides Una inversión De catorce millones De pesos Realizada íntegramente Con fondos municipales Una obra esperada Y hoy cumplida Para que la educación Nos incluya a todos Tigre Municipio El municipio de San Martín Pone en marcha Una nueva herramienta Moderna Fácil Y eficaz Para realizar Diferentes trámites De habilitaciones De comercios E industrias Vía web A partir de ahora Los contribuyentes Podrán realizar Sus gestiones Desde el portal Del municipio Desde allí Podrá realizar Trámites Como altas Traslados Cambios de denominación Seguimos incorporando Tecnología Para que la relación Entre el municipio Y los contribuyentes Sea más transparente Y eficaz Municipalidad De San Martín El municipio Jurídico Doctores Cienciales O campo Vida plena Y asociados Te brinda Un amplio asesoramiento Temas sucesorios Daños y perjuicios Y temas laborales Responsabilidad Absoluta Y servicios Inmediatas Acordar Entrevista previa A los números Cuarenta y siete Cincuenta y dos Sesenta y seis Cincuenta y siete O cuarenta y siete Cincuenta y cinco Setenta y dos O treinta y cinco Estudio jurídico Doctores Senciales O campo Vida plana Y asociados Y estamos A la sesión La mesón De la elegancia Confecciones a medida Quince años Novias Madrinas Cortejos Bautismos Comuniones Fiestas Carlos Pellegrini Mil novecientos doce San Martín Cuatro Setecientos trece Treinta y uno Treinta y nueve Cuarenta y siete Cincuenta y cinco Trece cincuenta y siete Web Triple doble B Punto La mesón De la elegancia Punto com Punto ar FM líder Ciento cuatro Punto cinco Fin De espacio Publicitario M más M Por radio Al cuadrado Cuenta con el respaldo De Metalúrgica Ballester Visite nuestro sitio web Triple doble B Punto Metalúrgica Ballester Punto com Clínica de cirugía plástica Dobrito Dobrito Damana En el corazón De Villa Devoto Frente a la Plaza Arenales Y con más de Veinticinco años De trayectoria Avalada por el Ministerio de Salud Excelencia Profesional Y vanguardia Tecnológica En tratamientos Estéticos Invasivos Y no invasivos Aparatología De última generación Para tratamientos Corporales Y faciales Y un equipo De profesionales En constante Actualización Clínica de cirugía Plástica Dobrito Damana Para mayor Información Llámenos al Cuatro Quinientos Cuatro Cero Ocho Cero Ocho Ocho Cuatro Quinientos Dos Cuatro Siete Seis Cuatro O visite Nuestro sitio web www.dobritodamana.com M más M por radio al cuadrado Cuenta con el respaldo de CG Distribuciones Distribución de productos para ferreterías En el Gran Buenos Aires e interior de Argentina Con sus principales rubros Sanitarios, gas y herramientas CG Distribuciones Visite nuestro sitio web www.cgdistribuciones.com.ar Encuentre el artefacto eléctrico que usted está buscando En el mejor distribuidor de la zona Paso Materiales eléctricos Amplia variedad Atención personalizada Excelentes precios Paso Materiales eléctricos Lo esperamos En ruta ocho Tres mil novecientos ochenta y nueve Esquina Rivero Villa Ballester Partido de General San Martín Teléfono fax Cuatro ocho cuatro siete Nueve cinco tres tres E-mail Marcelo Guión bajo Ramírez Arroba Arnet Punto com Punto ar Su consulta No nos molesta Paso Materiales eléctricos PlastiRabbit SRL Líder en conductores de flujos PlastiRabbit Tecnología de vanguardia Visite nuestro sitio web www.plastiRabbit www.plastiRabbit Punto com Punto ar PlastiRabbit SRL Líder en conductores de flujos Un día van a escuchar un disparo Es un suicidio Me voy a aclarar Porque ahora fue con Murumbumbú Bueno, 5 minutos pasan de las 5 de la tarde No voy a decir nada Yo no voy a decir nada, manejen 18 grados 1, que lindo que estás Está agradable El sol está mucho más lindo que la sombra En la sombra se siente el frescor Es un lindo día para disfrutar de una plaza y escuchar la fórmula de la radio Por supuesto, tomando unos mates que Caro me va a dar en algún momento Le pedí 80 veces mate No quiero mate La verdad no quiero mate, Carolina, no me des una mierda mate No, yo me calenté Fuera de joda se lo pedí 10 veces 10 veces le pedí el mate ¿Sabés qué? Me acaba de tomar tu mate Sí, ya sé Dos veces te tomé el mate Fui, te cambié el ayer porque me dio un mate y no me dio un mate En el otro blog que hablé como un boludo, no me dio un mate No traigo más el mate La persona que me traigo mi mate es personal Y listo Señores, estamos en la fórmula de la radio Tenemos comunicación telefónica Sí, con Cristian Espataro que nos va a hablar un poquito de fútbol Muy bien De deportes en realidad Hola Cristian Sí, pero es que es deportivo Hola Ylen, Caro, Emma, todos en el piso Bueno, muchísima información deportiva tenemos hoy en este hermoso día Hermoso día Ya me estoy poniendo más contento Estoy mirando, no, no, es Taringa y estoy disfrutando Con todos Disculpá, no sé, pero acá tenemos Me río mucho con esta página Bien, bien, mucho humor, mucho humor veo en el estudio Sí, sí, me estoy viendo Le llevo un mate y veo un video de una chica bailando No estás bailando, no estás haciendo nada obvio ¿Qué pasó? Nada de obvio Bien, con mucha alegría, con mucha alegría En fin Bueno Contanos de este fin de que viene con un montón de deportes Ayer ya estuvo el partido de básquet que yo me enganché a mirarlo Este, con México y Argentina Que fue un partido bastante vibrante Porque hasta el último cuarto estaba bastante complicadito el partido Sí, buenísimo, buenísimo Hasta el fin de semana, la fecha de los clásicos Les comento y les comentamos a la gente también Que la tercera vez Había como una discusión ahí De que era la primera vez que se daba Todo lo que era esta fecha de clásico Que se enfrentan todos El del sur El clásico entre Huracán y San Lorenzo El de Avellaneda Era el de River Boca Bueno, esta es la tercera vez Después de 1975 Unos cuantos años Por el campeonato nacional Que se había hecho la primera fecha Bueno, esta es la fecha número 24 Que ya, como ahí No sé si entendía ahí la voz femenina o masculina Dijo del partido de Racing Partido que se está disputando ahora Partidazo Empezó medio disputado, sí Pero ahora a los 32 Hizo el gol Martín Benítez Una gran jugada colectiva Ahí Una triangulación Entre los buenos jugadores Que está teniendo Independiente Acá está el minuto Justo estamos viendo En la repetición del gol Ahí está Ahí está, ahí está justo Ahí el pase hacia adentro Y Benítez le define Bien Ah, pero qué prolijidad de jugada Muy bien, muy lindo gol Muy armadito por lo que se ve No andar haciendo dudas en el área Así es Y partido un poco también complicado Algo que seguramente ahora vamos a tocar Para el tema de la violencia del fútbol Porque Tanto dentro de la cancha como fuera Ahora el tema también De que la fecha 25 Quieren probar un partido Parece Para ver si puede volver el público visitante Bueno, se complica un poco Y Se ve que Dentro del campo de juego También las cosas no están muy bien Porque Bueno En este partido también Expulsaron a un juego de Racing Recién Un codazo de Acuña Hacia Méndez Que bueno No tiene mucha tolerancia También él y Pablo Pérez en boca Creo que son uno de los De los pocos que Que no se pueden controlar Parece Y bueno Al parecer Fue un poco discutido Porque también tendría que haber sido Amonestado Méndez Que no lo fue Bueno Independiente gana 1 a 0 Al igual que San Martín de San Juan Dos partidos que se están jugando ahora Ahora en el entretiempo San Martín le está ganando 1 a 0 Godoy Cruz En el clásico mendocino Y si quieren Vamos a repasar Lo que fue ayer Bueno Estos dos partidos Que le informamos a la gente recién Y bueno Y los que van a venir Si les parece Sí, sí Dale Arrancamos la fecha 24 Que arrancó el viernes ¿Les parece? Muy bien Dale Muy bien Bien Bueno Fecha 24 Entonces arrancó el viernes 21 a 10 Triunfo de Defensa y Justicia Arsenal Arsenal que no levanta cabeza Realmente Está como Vélez Como una serie de equipos Que vienen remando la de atrás Arsenal se tiene que cuidar Porque Nada No nos olvidemos Que si bien son muchos equipos En este campeonato También está el descenso Que involucra Hoy por hoy A Nueva Chicago Y también A Crucero del Norte Pero Arsenal No se puede confiar Cambió de técnico Está Caruso Bueno Un par de Un par de Temitas Tiene Arsenal Dentro de lo institucional Incluso el Norte pobre Que tienen que viajar en micro Ahora vinieron de Misiones Hasta donde vinieron Estamos de plata ¿No? Pobrecitos Bueno Está bien Es un equipo que la está remando ¿No? Sí, sí, sí La está remando el fondo Y bueno No puede levantar cabeza Así que Defensa le ganó el viernes Bueno Bueno, los dos partidos De ahora A las dos de la tarde Hoy se jugó Nueva Chicago Argentino Junior Hace un ratito terminó Con gol de Jiménez Para Nueva Chicago No pudo Frente al equipo De Argentino Junior Que también Está ahí Medio 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 Inestable Por momentos Pero bueno Se llevó el triunfo Con gol de Cabral Y bueno Dos a uno Para Argentino Que se está recuperando También Mitad de tabla Así que bueno Para los que nos estén Escuchando del bicho Otro triunfo Va a seguir Después de este partido Se viene el gran clásico El único puntero Que tiene El campeonato De Julio Humberto Grandona Por primera división San Lorenzo Va de visita Ahora Frente a Huracán Que viene a empatar Con el equipo Que ahora está Está ganando a Racing Huracán Con Guanchope Y la gran figura De Spinoza Que están dando Que hablar Bueno Se está levantando También 6 y 10 Gran partido Que lo van a poder ver Por Telefe ¿No? Muy bien Continuamos con 18-20 Olimpos Con Sarmiento de Junín 20-30 Atlético de Rafaela Con Belgrano Ese va por Canal 9 Pero ese es tan clásico Rafaela contra Belgrano Es tan clásico Rafaela contra Belgrano No El clásico es Belgrano contra Sí, no Generalmente Era taller Pero bueno Tacheres quedó Un poco relegado En la B Pero no En ese caso No es clásico Al igual que El que juegan A las 21-30 Que lo van a poder ver Por TV Pública También Belgrano Vélez y Tigre No es el clásico Está como un poco clásico Como tomado como clásico Pero es un gran partido Tigre Que está ahí También con Independiente Liderando el sexto Séptimo Hasta octavo puesto Pero Vélez Equipo que Generalmente Hacia el clásico Con Nueva Chicago Que hoy perdió Pero bueno Gran partido Tiene contra Tigre Y bueno Continuamos En el domingo caliente Seguramente ahí debe haber Simpatizantes de River De Boca Acá sí Acá en el estudio Tenemos hinchas de River E hinchas de Boca Yo no me asocio A ningún equipo de fútbol No fútbol No, yo no estoy asociado Vos sabés que es muy lindo Esto lo voy a explicar Para aquellos que sí son fanáticos No tener un equipo definido De fútbol Porque uno disfruta Del deporte Como deporte en sí Porque uno cuando tiene Un fanatismo Ya es medio complicado Ser objetivo ¿Viste? Sobre todo cuando juega River Boca Y uno es de uno De los dos cuadros Por más que de una diga Y la verdad Se la sacó bien Entre otros Decís Fue falta Negro Fue falta Viste Por más que quiera No se puede Yo lo veo de afuera Y eso lo disfruto mucho Bien, es un partido Que reúne generalmente A la familia Hubo una publicidad Entre dos mellizos No sé si tuvieron La posibilidad de verla La pasaron por Por canales de cable Por Fox Sports Generalmente los muy deportivos Y eran, bueno Dos mellizos De Iguales Porque realmente Justamente son mellizos Pero iguales En opinión de fútbol Eran realmente Muy destacables Como hablaban de fútbol Pero bueno Divididos en En la pasión Porque bueno Uno quiere a River El otro quiere a Boca Pero muy linda Porque los dos Con mucha información Uno de la cancha de Boca Otro de River Y bueno Es un clásico Que generalmente Reúne a toda la familia Si vienes Con opiniones divididas Y tal Fue florecturo Reúne y a veces divide Claro A veces divide también Aparte de reunir Y juntar Viste también está la pelea Esa de fondo Que es eterna De los hinchas de River Y de Boca La idea La idea es que bueno Que Y de River Viene agrandado También como un juego Que Viene agrandado Disfrutable Y divertido Con lo que implica El juego Porque bueno Realmente con esto De la violencia Generalizada un poco Que va también Al deporte Se complica Bueno Tratar de transmitir Siempre lo mejor De nosotros Es verdad Es verdad Pero es el momento Bueno El domingo caliente 15-30 Va uno de los candidatos Que tiene este torneo Que ahora se despegó Un poco Pero que igual No hay que retirarlo Fecha 24 Vamos a estar a 30 De Rosario Central Versus Newells Newells Otro que no puede Levantar cabeza Medio complicado Viene Newells Tiene La verdad Que hay problemas También desde lo institucional No se termina de acomodar Si bien tiene Algunas figuras Relevantes Como Rodríguez Que bueno Al parecer En la semana También sufrió Lo que es El asalto Y nada Le invadieron La vivienda Y a la abuela De Rodríguez Que no la pega Ya Venía también De recibir Pintas en la casa Bueno Un presente Que no es muy bueno De Rodríguez De La Fiera Que es un símbolo Realmente De Newells Pero bueno Que entre todos Desde lo colectivo No pueden levantar A Newells La realidad Que Newells Está pasando mal Pero bueno Son momentos Hay que entender Que como la vida Los jugadores de fútbol Y el fútbol en sí Los clubes Tienen su momento Y bueno No es un buen momento Más con un Racional Central Que juega de local Y bueno 15.30 El antesala Al clásico platense Que viene a las 16 Entre estudiantes Y gimnasia También Un poco dividido Pero bueno Viene un poco Mejor ahora Estudiantes Que gimnasia Pero Es un partido Que siempre Lo ha tenido Un poco más favorable Justamente a estudiantes Pero bueno Otro clásico Que se suma Al de Colón Y Santa Fe Ese sí Santa Fe Sino A las 16.40 Después 18.15 El gran superclásico Del fútbol argentino River con Boca Hay que tener Ahí nos detenemos Hay que tener en cuenta Que de los últimos tres Fue uno para cada uno Y uno para cada resultado Un empate Y después Uno para River Y uno para Boca La verdad que está Muy empatada la serie Por así decirlo Muy igualada De ambas partes Así que Vamos a ver Qué sucede Este partido Se juega en el Monumental 21.30 Cierra en el domingo Lanús con Banfield El clásico del Sur Lanús que Viene bien Dejó afuera Independiente En la Copa Argentina Y Y lo hizo también Frente a Vélez En la semana El miércoles Así que bueno Un Lanús que viene Un poco Mucho mejor El equipo del Mesizo Que viene Fortificado Para enfrentar a Banfield Que tiene unos jugadores Realmente que Han dado que hablar Colombianos Tienen muy buen ataque Muy buen contragolpe Así que bueno Vamos a ver Qué pasa en ese clásico del Sur Y bueno Finaliza el lunes 14 Pasado mañana La fecha 24 Con Aldo Sibi Frente a Crucero del Norte Podríamos decir Un crucero De Un enfrentamiento Un clásico Del ascenso 18 horas Y bueno Y 21 a 10 Va Temperley Con Quilmes Un Quilmes Que también La verdad Que levantó mucho En este último tiempo Y bueno Una fecha 24 Que es también La antesala De una fecha 25 Polémica Como habíamos dicho Es polémica Porque la realidad Que en la fecha 25 Se había dicho Que bueno Que iban a aprobar Un partido Era como Como para ver Qué sucedía Con el tema Del regreso Del público visitante Claro A las canchas Así que bueno Es algo que se tiene Que terminar De definir Un impulsor Que lo tiene ahí Primero A Marcelo Tinelli Que bueno Con todo esto Que pasó De la AFA Ustedes estarán Al tanto El tema De las discusiones Con Luis Segura Que bueno Que es el candidato Oficialista De la parte De Grondona Ese candidato De Grondona Que realmente Fue el que bueno Hasta hoy Se está haciendo Cargo de la AFA Un presidente Que bueno Que tiene mucho oficio Va a haber elecciones Bueno El tema De la discusión Con Tinelli Por este tema De Del público visitante De que también No se lo quería tomar Como Como candidato Por el tema De que bueno Se necesitaban Tres años Por el tema De De que sea Obviamente Un candidato Realmente Protagonista Pero bueno No se lo tomaba Por el hecho De que bueno Él tenía Un año y medio Había una discusión Ahí entre Entre que El reglamento Decía que necesitaba Tres años Bueno Y él necesitaba Un año y medio Bah En realidad Necesitaba los tres años Pero tenía un año y medio De el departamento De marketing Que era el discutido Y un año y medio Como vicepresidente ¿No? Con lames A la cabeza De San Lorenzo Entonces Bueno Algo que él propuso Que obviamente Dentro de la política Va a ser tomado Como algo positivo Para la gente Pero bueno Las opiniones Están divididas Seguramente ahí Se abrirá El debate Porque la violencia En realidad Hay que Darle un corte Definitivo Realmente Es algo que Se viene tratando Todos los años Que el fútbol Al parecer No aprende Pero bueno Ahora Ahora cuando recorreremos La tabla de posiciones Que tiene Este campeonato De primera división También nos vamos a encontrar Con Racing Que hubo un partido Que no lo finalizó Porque iba ganando 1 a 0 Y también por incidentes En la cancha De Godecruz Sobre todo Por todo lo que fue Entre la misma barra Digamos De Godecruz Y bueno No lo pudo finalizar Y bueno Y River Bueno También tiene un partido Suspendido Va Suspendido No Postergado Pero La realidad Que bueno La violencia Hay que darle Un corte definitivo Es un tema Es un tema De debate No digo Ahora si hay Un súper operativo De policial Y solamente Hay público local Imagínate si En la próxima fecha Llegan a poner visitantes Digo ¿No? Si hay tanta seguridad Y un operativo Se desplegó Un operativo tan gigante Simplemente Para estos clásicos Que solamente Tienen público local No me quiero imaginar La siguiente fecha Con el público visitante Si es que ocurre ¿No? Por supuesto Siempre suponiendo Claro Totalmente Porque esta fecha También Justamente La quisieron hacer Esto de los clásicos La fecha de los clásicos Rememorar un poquito La historia De ese campeonato Que le decía De 1975 Que hace mucho Y bueno Y darle un poco De colorido Porque es un torneo Que dentro de todo No tuvo tanto triunfo Sacando Lo futbolístico Si no de la política Bueno Que querían incluir A todos los equipos Se está viendo Que la organización No está siendo muy buena Y bueno Este colorido También Entre todos los clásicos Por las rivalidades Le da un poco Un clima Bastante tenso Entonces Que ya La fecha 25 Que en la posterior a esta Tan pegado Este el tema De regreso Del público visitante Es algo un poco No tan bien tomado Por las partes Digamos Y sobre todo Para el público Porque tenés Lo que te deja Este clima tenso De las rivalidades Que es lindo Dentro de lo futbolístico Pero no por el tema De las relaciones Entre las barras Y todo Es un poco complejo Entonces Que sea ya tan pegada A la fecha Que quieren probar Para que vuelva El público visitante Por mal que lo diga Tinelli ¿No? Y sin desmerecer ¿No? Al cargo que tiene Porque sabe muchísimo Pero bueno Que esté pegado Es un poco dividido Y la realidad Que si siguen Pasando estos incidentes Dentro de la cancha El otro día También Rivel y Boca Tuvo un entrevero Cuando Cuando Terminó Sobre todo Boca Cuando terminó El partido Ahí Contra San Lorenzo Perdón También Hubo un entrevero De palabras Entre Catadillas El árbitro Bueno Todo Todo lo que genera Un clima Bastante duro Para lo que es la gente Entonces Verdaderamente Es un debate fuerte Un debate fuerte Que desde mi punto de vista No sé si todavía Estamos Estamos preparados Porque Yo Me he encontrado Con mucha gente Familiares Y todo Que Y conocidos Que realmente quieren Volver a la cancha Y todo Pero bueno El tema de la inseguridad Y el tema Que tiene Hoy por hoy Ir a la cancha Se complica un poco Sobre todo Por la presencia De los menores Y bueno Es un debate Que está abierto Seguramente Y va a seguir así Desde lo personal Me parece que No sé si es el momento Todavía Pero bueno Nada No sé qué opinan Ustedes ahí En el piso En el estudio Pero Es algo complejo Un poco complejo Es verdad Es verdad Y estoy Muy a favor De lo que dice Ailén Que así Como está la situación Con los Este Con el sistema De seguridad Que se está poniendo Y todo Y es complicado Imaginate el día Que esté La cancha Recalcando este tema Justamente La cancha Cuando esté el público Visitante Y todo No me imagino Tal vez No en todos los partidos Haya incidentes Pero normalmente Siempre hay incidentes Hasta con una sola tribuna Así que La verdad Que en ese caso En referencia Al tema de seguridad Cada vez Se está poniendo Más complicado Como que llega un momento Que hay un momento Que hay que hacer Un punto y un corte Para ver Cómo solucionar el tema Y dejarse dar vuelta Sobre algo Que ya hace rato Que se viene Evadiendo una solución Creo que es bastante Bastante complicado Y siempre hay Un tema político de fondo Que eso es lo más triste Claro Claro Ahí está el tema Por eso he mencionado Un poco a Marcelo Tirelli A Segura Bueno Son los responsables Que desde ya Junto con el Ministerio De Seguridad Son los encargados De los que tienen Que poner un corte El último Superclásico Sin hincha visitante Porque recordar Que desde junio Del 2013 O sea Hace más Ya de dos años Que no hay público Visitante En el fútbol argentino En el campeonato local ¿No? Siempre recordando Eso No en Libertadores Que son competencias Internacionales Bueno El último Superclásico Tuvo Y demandó 1300 efectivos policiales Así que Atento con eso Y ahora Se rondea Justamente Entre ese número Entre ese valor Entre 1500 Y 2000 Para esta fecha De clásico Que la mayoría Se lo lleva Obviamente Riverbox Claro Es el que más números Se tiene que llevar Y cambiando Un segundo de tema El tema de básquet Que estábamos hablando Al principio De la nota Que ayer jugó Argentina-México ¿Cómo sigue Argentina ahora? Porque con ¿Cómo siguen los partidos? Pero Olímpico de básquet Muy emotivo La verdad que Muy emotivo Ya desde la tribuna Se lo pudo ver Se lo pudo ver también A Emanuel Zinóbili Gran figura del seleccionado Gran figura del básquet A nivel mundial Es verdad Por su paso En la NBA Bueno Argentina Hoy Para todos los aficionados Ahí para todos los que les gusta El básquet Los jugadores Lo van a poder ver 22-30 Frente a La selección de Venezuela Que ha dado un batacazo importante Porque eliminó sorpresivamente A lo que era la elite De la NBA En Canadá ¿No? Le ha ganado A Canadá Que era la elite De la NBA Que tenía a todos los jugadores Más relevantes Digamos De lo que era el campeonato Y bueno Se va a enfrentar hoy 22-30 Recordemos En el partido Que Muy De una manera Muy contundente Sobre todo Dentro de lo Básquetbolístico ¿No? Dentro de la técnica En el resultado No fue No fue tanta diferencia Porque le ganó 78-70 Al anfitrión A México En la semifinal Y bueno Por suerte Por suerte Y por el gran trabajo De los jugadores Sobre todo El Chapo Nocioni Que se destacó Con 10 puntos Y 13 rebotes Con Luis Escola Con 18 puntos Y 10 rebotes Facu Campasso También se destacó Con una Con una gran actuación Y la revelación Que es un jugador Que está Actualmente En el obra sanitaria Jugando Con 28 años Que fue el que dio El batacazo final En el último cuarto Muy bien Con 10 puntos Bueno Una gran actuación De Argentina Que lo que le da Justamente Es la La plaza Para los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Que se van a hacer Se van a disputar El año que viene Lo que vi por lo menos Del partido Del día de ayer Es el tema De que Por lo menos Uno es argentino Y todo Como digo A veces está bueno Ser un poco más objetivo De tal manera Se veía bastante Apoyo del referee Hacia México Más que hacia Argentina Hubo un par de jugadas claras En las que No supo qué hacer Pero ya sobre el final Del partido Fue evidente Que no podía defender Más a México Y tuvo que dar Un par de sanciones Antideportivas Porque sinceramente Era terrible Lo de los mexicanos Estaban desesperados Por tener la pelota Al alcance de ellos Sobre todo Que en el último cuarto Fue bastante grande La ventaja de Argentina Por sobre México Porque venía muy parejito Por lo que El partido venía muy parejo Con las anotaciones Y mucha falla De parte de Argentina Y México Muchísima falla Así es Terminó ganando Por ocho puntos Nada más Al anfitrión Y sí Lo que vos decís Obviamente Es corroborado Hoy justamente Se estaba hablando Mucho de eso Las entrevistas Y a los jugadores Lo que más se tocaba El tema Era eso Porque el desnivel Del árbitro Hacia favorecer A uno de los equipos Pero bueno Es el anfitrión Lo que siempre sabemos Lo que hablábamos recién De esto de la política De Bueno Nada De entre los jugadores Y mismo De las instituciones deportivas Que debe ser de México Que bueno No quiero decir Que están acomodadas Pero bueno Es un tema delicado Porque esos favorecimientos Generalmente Se dan por algo Por algo fuerte En el interín Que nosotros no sabemos En el afuera Bueno Cristian Muchísimas gracias Por toda la información Que nos trajiste Te estaremos molestando Por qué no En la próxima fecha Para que nos cuentes Y nos actualices Sobre toda la información Del deporte Muy bien Muy bien Desde ya Muchísimas gracias Que sí No hay ningún tipo De problema Le llevaremos A ustedes Y a toda la gente La información deportiva Déjenme lo último Decirles Que hay final de mujeres Que se está disputando Las dos italianas Y bueno Y la final de hombres Que va mañana A las 17 Este es Federer Connole Con Djokovic Para los que Seguramente les gusta el tenis Y bueno Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias Asociados Ay Quedamos Exhaustios Pipones Quedamos Yo estoy lleno de información Llenísimo Esto no es panza Esto es llena Es información Señores Vamos con un tema Cortito Un temita Y venimos Que tenemos Más 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 Ella quiere Que yo la ponga A gozar Toda la mañana Ella quiere Que yo la ponga Ella quiere Que yo la ponga A gozar Toda la mañana Ella quiere Que yo la ponga En las 13 De la mañana Ay Yo Ay Yo Se gozarán Muestras miradas Ay Yo Ay Yo Me lleno Me No Diz Nada Tendrándome Fui un migo Se madrugada Pensándote La tipa me mata Y me pone culé Coleroso Mamá Juana Con mi boca En su pecho Ella no le para Si la desacato En el cuarto Hay un pacto De toque Sea de tacto En la cama Hay candela La niña mala Quiere su pela Pero en las 3 De la mañana Ay Yo Yo Se gozarán Nuestras miradas Ay Yo Estas son la colaboraciones Y la conexiones Que cambian la monotonía Que existe en la música Esto es un clásico Pero mundial Pero en las 3 Let's go! Los placeres de la buena vida resumidos en un solo bloque, Espacio Gourmet en la fórmula de la radio. Los placeres de la buena vida resumidos en un solo bloque, Espacio Gourmet en la fórmula de la radio. ¡Suscríbete al canal! 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 para el final igual. Pará, pará, pará. Lo dejamos para el final del programa. Para el final del programa se ve el chiste. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte como siempre. Dale, muchísimas gracias. Chau, chau. Este, eso es lo que me gusta del programa. Así, punto. Todo de entrevista. A mí me encanta esto del programa. Este programa es la sensación de hacerlo en vivo realmente. No es el programa que tiene en producción y así hace cualquiera en la obra. Bueno, este... Es minuto a minuto. ¿Cómo? Es minuto a minuto. Es minuto a minuto, Ray. Hablando de minuto a minuto. que es un tipo que maneja minuto a minuto. ¿Real? ¿Estás jodido? ¿Qué le pasa a Real? Real, sí, está enfermito, parece. ¿Está enfermito? Sí, ahora hablamos en un ratito de eso. ¿Qué le pasó? Estrenó, sí, no, se estrenó la historia de un clan. Me acordé recién. ¡Cápsula al tiempo! Nosotras somos brujas, pero vos... Mal, mal. Che, este fin de semana, volviendo al bloque gourmet, este fin de semana vuelve Buenos Aires Market que está en el mercado de las pulgas el 12 y 13 de septiembre la feria regresa a colegiales con más de 600 productos gourmet para comprar o consumir en el lugar junto a un paseo ideal para los amantes de los objetos vintage. O sea que encima le están metiendo un poco de onda con el tema de que hay productos vintage para aquellos que quieran conseguir... ¿Cómo está lo vintage? Esto retro-vintage. A mí hay cosas que me gustan y hay cosas que decís esto lo dejaron de hacer porque era una porquería. Hay cosas que realmente me gustan. Las mesas, por ejemplo, vintage, me gustan mucho. Pero hay cosas que realmente no me llaman la atención y no me lo compraría jamás en mi vida porque por algo lo dejamos de usar. Hay 700 productos distribuidos entre 70 puestos. Hay panes, quesos, delicatenses, confituras, mermeladas, mieles, cereales, snacks, condimentos, jugos naturales y vegetales. Para aquellos que quieran tener una opción un poco más sana y natural a la hora de alimentarse pueden ir al Buenos Aires Market que está este fin de semana a 12 y 13 en el mercado de pulgas en colegiales. Bueno, ¿algo más gourmet? ¿Tienen algo gourmet por ahí? ¿Nada más? No. ¿Nada más? No. Bueno, vamos con un poco de música. Nos relajamos, venimos tranquilitos, tenemos tiempo. Con un poco de chusmerío. Es verdad. No, yo tengo algo acá para las chicas, ¿eh? Yo tengo algo para las chicas. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Ve, la, 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 la! Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y que bien te sentirás. Siempre que llueves, campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Amor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, 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 tamb Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piernas al vecino si de cristales tu te cago Pero que ladran o te asusten nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros le darás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Amor, clamor, clamor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Jorge lo va a volver loco, Emanuel Y yo a Jorge, es la venganza, es la venganza de Jorge Que aproveche su vela Ay, por Dios Esto al aire no lo escucha nadie No, 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 sí, yo también Nos está rompiendo los oídos con el retorno Subo y baja de golpe Deja de hacerlo, me lo está desconeando lo parantecito 15 minutos, a ver si veo bien No veo nada, chicos 15 minutos faltan para las Se salió así, eh 15 minutos Es verdad Dijo sí o no Mirá que yo tengo la voz aguda, pero me ganó 15 minutos, vayan desde la tránsula Porque tengo la nariz tapada, chicos Tengo la nariz tapada No, no Bueno, eh Odafi, ¿cómo estás? ¿Estás enfriada? No Son calvitas de las otras Señores, estamos en, así como ustedes lo ven y lo escuchan Estamos en la fórmula de la radio Este, Julio no está por este programa ¿Quieren el clima para mañana? Sí, dale, eso me interesa, por ejemplo Bueno, mañana tendremos una mínima de 6 grados Y una máxima de 21 grados Porque es que me pongo en rol de... De locutora Que se recibió, se recibió de locutora Tengo carnet, chicos Tiene carnet Tengo número de carnet No me lo acuerdo, pero ahora lo tengo Tiene número de carnet ¡Bravo! Yo también tengo, el de la obra social No sé si sirve Bravo, bravo Eh, para mañana cielo desfujado O ligeramente nublado Vientos leves del noreste No le enseñaron a acercarse al micrófono Dos años estudiando y habla a 4 cuadros Estoy cerca del micrófono No se escucha Hablé cerca del micrófono Pero a mí que me pida el micrófono Ponga en práctica No, ponga en práctica Pero con la boca, no con la frente Ponga en práctica Claro, vos gritás No, no grites Sí, gritás Sí, estás gritando Yo no grito No me digas que yo grito, eh Hoy estás como... ¿Qué te pasa, Emma? Ah, sí Estoy disfrutando No está rubro, no está orgullo Ay, no vino su amor No me gustó mujeres Esto es terrible Y durante la tarde-noche Cielo despejado O ligeramente nublado Vientos leves del noreste también Lindo, para hacer una pizza Tranqui, quedarse afuera El lunes va a estar Cielo algo nublado Mínima de 8 y máxima de 23 Bueno, la mínima es bastante baja Sí Este... No sé cómo seguirá la semana Con el tema de lluvias El tiempo Martes... Pero no creo que siga siendo mucho frío Martes 15 de mínima Y máxima de 24 O sea, subió, subió un montón Cielo parcialmente nublado Anulado Igual de acá el martes Pueden caer meteoritos, eh Yo te aseguro que puede pasar cualquier cosa Bueno... Yo quiero hablar de dos cositas No sé qué vamos a charlar No, sí, por favor Bueno, hablemos No sé de qué van a hablar ustedes Pero yo quiero comentar Hacemos como un bloquecito de espectáculos Poner Ay, sí ¿Vieron el clan, la serie? Eso, eso iba a hablar Muy bien, Karol Dame un abrazo, Karol Ay, chiquita Esto está siendo filmado Y salimos en vivo Se estrenó finalmente la miniserie Historia de un clan De Sebastián Ortega De Sebastián Ortega Sí, en TLC Todo lleva al culo del chino de harina No No Es verdad No, no, te juro que no Pero me acabo de acordar ¿Se le ven las tarlipes? No No, no ¿Se le ven las tarlipes a otro que está ahí? Sí, a otro, sí A otros Ese se va a hacer famoso Dentro de 10 años va a ser famoso Y va a decir El video prohibido Que no puede ocultar ¿Viste qué pasa? ¿Les gustó? No sé si la vieron ¿No viste? ¿Vos no te gustó? A mí me encantó A mí me gustó La estética y todo La película ¿Vieron la película? No vi la película Yo tampoco vi la película Yo vi la película Y vi el primer capítulo De la serie La película está en una altura Que es difícil de igualar Por lo que se ve Porque viene ganando Muchos premios En el festival de Ah, justamente Eso quería Comentemos Ganó Trapero Como mejor director En el festival de cine de Venecia En el de Venecia ¿Viste? Y a su vez Ya la película Había tenido un par de premios Dentro de algunos concursos Porque está Dicen que es muy muy buena La película Bueno, de hecho El clan Superó los dos millones De espectadores La semana pasada Con cuatro semanas Simplemente en cartelera Está dentro del top five De las películas argentinas Con más vistas Mirá, sí Está Relatos Salvajes Después El secreto de sus ojos Después hay dos películas Manuelita Y Y una más que no recuerdo el nombre Y ahora el clan Entró en este top five De películas Y puede seguir creciendo ¿Y puede seguir creciendo? Sí, por supuesto Porque de hecho Las que están más arriba Estuvieron muchísimo tiempo En cartelera Y es el acumulado en total El clan simplemente Tiene cuatro semanas En cartelera Y son más de dos millones De personas Es verdad que también Hay más cantidad De público Sí, sí, sí O sea Censar algo del 80 Contra algo del 2015 Es jodido Porque claro En el 80 No había la capacidad De gente para ir al cine Pero hablamos de Relatos Salvajes Que fue hace poco Y es la primera en el top Es verdad Así que tranquilamente El clan podría alcanzar O por lo menos acercarse El secreto de sus ojos Por debajo Mirá vos Está por debajo Sí Mirá vos Increíble Es que yo creo que la película Está Para mí Desde mi punto de vista Mejor lograda A mí me pareció muy guarra La serie Tiene como cosas muy No sé El lenguaje O sea Estético El lenguaje Verbal Todo Me pareció como muy ¿No será que es más real? A mí me pareció eso Me pareció real No sé Mi punto de vista Que yo no vi la película Claro Tendrías que ver la película Para comparar Y para poder comparar Digo No te digo Las actuaciones están perfectas Lo estético Me pareció espectacular También Eso de ese lado Me gustó bastante Pero con Con respecto a mí Con mi novio decíamos Que nos pareció como Como guarra Claro Capaz que Comparación de la película Claro Uno la comparía Y decís Bueno pero Por ahí no hacía falta Tanto Tanto Sí es probable Para mí Pero bueno Cada uno Tendrá su punto de vista Yo no vi la película Si vi la serie Yo estoy viendo si encuentro Cuáles son las películas Este en el top Este que dice Ahí lea Ya te lo paso Te paso la página Para que lo leas Bien Bueno ese es uno De los tips Que querían hablar Que era la serie De ver La película Sí a la vez Se estrenó signos También Una miniserie En Canal 13 No sé si conocen De plagio Sí tiene una gráfica Muy similar A la de Breaking Bad Él es un asesino serial Que mata a personas Por los signos del zodíaco Entonces cada capítulo Es un signo Especificado para un signo Bien Por ejemplo El primer capítulo Fue Géminis Ahora salió El segundo capítulo Que fue Cáncer Signos y la historia Un clan compiten Están los dos Los miércoles Son los dos unitarios Van a las 23 horas Se armó un revuelo Con respecto a eso Porque los actores No están muy de acuerdo Por una cuestión Las dos Son muy buenas A mí me parece ¿No? Personal Y estoy tratando De historia del clan Como signos Son como dos unitarios Que están Bastante buenos Para que la gente Los vea y los disfrute Y qué necesidad Hay de ponerlos El mismo día A la misma hora Claro Sacando la posibilidad De ver uno u otro Por esa razón No sé si por esa razón Y además Acomodaciones En la grilla Porque terminó Las mil una noches En canal 13 Signos pasa A 22.30 Y historia del clan A las 23 horas Un poquito más De las 23 horas Así que le dieron A la gente Un margen Más o menos De 40 minutos Entre una y otra Que creo que va a favorecer A ambas Porque van a poder Disfrutar de las dos Novelas Yo particularmente Signos no la vi No es una historia Que me llame mucho La atención Pero sé que Hay un gran público Que le gusta Lo mira y demás Aparte tiene mucho De Breaking Bad También leía Que se parece mucho A Dexter No sé si conocen La serie Es como más Se asemeja más A una serie De estas De policiales Yankees Que a una miniserie Normal Claro Sí, sí, sí Así que nada Bueno Tiene una ambientación Más así Se habló mucho Se habló mucho De eso De que hay una copia Por parte De Sí Bueno La gráfica La gráfica Es muy parecida A la Breaking Bad Sí Bueno Pero por una parte Le hicieron consultas A los directores De Signos Y dijeron Que es mala leche Mala leche De los otros Que dicen Que es una copia Porque nada que ver Si es cierto Que no es una copia Fiel de uno Si no de cinco o seis Claro Claro Eso digo Tomaron Todo Está bien Son piolas No pueden plagiar a nadie Directamente por alguien Por una persona No pueden decir Plagiamos a tal Plagiamos a ocho Claro Somos más inteligentes Bueno Además está terminando La novela de Telefe ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la novela de Telefe? Estoy poniendo Ah, Entre Caníbales Entre Caníbales Ah, disculpame Sí Sí Entre Caníbales ¿Quién está? El varido de la modelo Ay Ah, Mejami Micuña Mejami Micuña Se está poniendo Interesante El cine Mejami Micuña Exacto Acá va a ser un gran galán De una novela Y en Chile no le dio una novela ¿Qué es lo que pasó En lo de Ticnelli En el programa? Ah, lo de Que se le metieron los matones Se le metieron los matones Y bueno Parece ser que Ticnelli No son matones Son muchachos Bueno, no eran matones Eran Un gremio Se me hicieron De la De la Sí De los que despidió Que estaba el López Es verdad Es verdad Este Pero bueno Ticnelli después salió a aclarar Cómo habían sido Los incidentes Porque no se vio al aire Prácticamente nada Después aparecieron las imágenes Ticnelli dijo que iban a hacer Este Lo que correspondía Las presentaciones correspondientes Ante la justicia Porque es un momento Bastante tenso Donde todas las pasaron muy mal ¿No? Bueno ¿Tiene algo más De Chusmerio? Yo quiero hablar Algo de Gigoló Que es impresionante ¿Qué pasó con Gigoló? Es tremendo Porque es una cita Muy Muy Genial Está En la cima De su carrera Él se cree Que está Él se cree Él se cree El Chusmero Vos Y Caro Oldenai Él está Apunado De estar en la cima Te diría Sí Igual venía apunado De abajo ya Muchachos Venía con problemas Apunamiento cerebral Bien Bueno Aparentemente Ahora cambió de look Tiene una vida glamorosa Y dio detalles De sus gastos Por ejemplo ¿Tiene gastos? Dice Gasta hasta Hasta 4.500 pesos En un par de botas de gamusa Bien Bien Que te quedan divinas Negrita Dijo Esta cita voy a leer textual Y analizamos La pizza de polista Analizamos esta cita Que me parece espectacular Dice Tuve un canje en el 13 Ahora Con los dientes nuevos Soy otro En el pelo me hice El alisado definitivo Con formol Tenía un pelo horrible Tengo 95 jeans blancos Es puto Nada de canje Es puto Y me gasto En 5 pantalones Y 5 remeras No menos de 10.000 pesos Es gay Muchachos El alisado definitivo Porque tenía el pelo espantoso ¿Qué piensan chicos? ¿Qué es lo que piensan de esto? A ver Este muchacho A las minas le saca guita Pero le importan los chabones Que le saca otra cosa Che ¿Qué le ve la gente A esta violeta Tinny Estúes celo Como se llame Vos porque le tenés bronca No No entiendo Le tenés bronca a la Tinny Tiene Pero llenó No sé Una cancha En Verona En Italia No sé a dónde Por favor Decilo Carolina No le tengo bronca Pero no entiendo Que le ven Es insulsa A ver Es chiquita Es nena Es tontona No me gusta Bueno a vos no te gusta Pero la piba lleva Lleva público Pero no sé que le ven La mayoría de las chiquitas Estas que ahora salen por todos lados Que se están haciendo famosas Que este y el otro Realmente Si terminan todas como La La que La milisairu La milisairu La milisairu Toda la droga La drogona Chupito Bueno Lo encontraste el top De las películas Si estoy en esa Está difícil Yo lo quise buscar Y no Y se complicó Hay uno de los One Direction Que One Direction Direction One Direction One Direction Si 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 No estamos saliendo separados Igual se pueden decir Se puede decir Saben que se puede decir Direction y Direction No importa Depende del acento ¿Qué pasó con el norteamericano? Sufrió un botellazo En sus partes íntimas En pleno show Puede fallar Me está jodido Te juro hasta el video Está jodido Me encanta el ruido Sabe muy bien Como suena La fórmula de radio Se tiene que ir despidiendo Sinceramente Se nos fue el programa Después de tanta pavada Si la verdad que si Yo tenía una nota Para ustedes Pero bueno La dejaré para la semana que viene ¿Con qué fantasean las mujeres? Usted no tiene que contestar Pero quiero saber Pero quiero ver la cervecita Tirame un dato Y lo dejamos A ver Por ejemplo Voy a hacer un pequeño Prólogo de inserción Al tema Las fantasías Según Sigmund Freud Son ante todo Sueños diurnos Escenas Episodios Novelas Ficciones Que las personas forjan Y se narran a sí mismas En estado de vigilia O sea despiertos Son imágenes mentales Que pueden contener Una escena completa O solo recortes O imágenes aisladas Y en general Desarrollan Y visualizan deseos No siempre insatisfechos Estas son las fantasías De las mujeres Más representativas Y yo voy a hacer Voy a nombrarlas La semana que viene Lo pueden pensar Pueden probar las fantasías A ver si les parece Realizar la fantasía El Menaya Troa ¿Por qué trago saliva Carolina? Justo Porque me estás tirando martes Relaciones sexuales En las que participan Tres personas del mismo O diferente sexo Pueden ser animal O no mentira Este Relaciones sexuales Con una mujer O en ese caso Con otra mujer Sí Que son muy frecuentes Y no determina Que quien fantasea Tenga una identidad sexual De tipo homosexual O sea No son Lesbios Escenas de seducción En la que ella se siente Observada y deseada Por otros o otras O sea estás Yo qué sé Te estás bañando Y te estás mirando ¿Viste? Y se hace la otra Claro que sí Voyerismo Que es mirar O observar a otros Manteniendo relaciones sexuales Es bueno mirarlo Olerlo se complica Hay otra Que es la fantasía De violación sexual No veo que ninguna La represente A las mujeres Esta que tenemos No La verdad es que no Y el otro es el uso De lencería erótica Hay sonrisa de Aileen El cambio de roles En la pareja Ese jodido Ese yo no me animaría Si se le ocurre Este A una mujer Por ejemplo Mi mujer Si se le ocurre Se le cambia roles Así que no Ni en pedo Y jugar Interpretando personajes Reales o fantaseados Soy Catwoman Este Ese es uno Este La estimulación de todos los sentidos A través de sabores Sonidos Olores Imágenes visuales Y sensaciones corporales La estimulación y descubrimiento De zonas erógenas En el cuerpo Cera caliente Por ejemplo Eso Estimula en la vida Un montón de zonas Este ¿Y cómo sabés? Digo Este Estoy pensando En lo que dice acá Una reflexión Digamos Bien De todas estas ¿Siente que hay alguna Que lo puede llegar a representar Como una fantasía sexual? No Bien Tengo alguna para decir Que no estoy en el listado A ver Pero la semana que viene A ver Ah bueno Para que se no termina el programa ¿Qué le parece? Para que la gente quede diciendo ¿Qué le interesará a Aileen? La llave Que la semana que viene Con una bomba Terrible Bueno señales Se fue el programa Hoy Rulo no está No va a venir Rulo En el día de hoy La semana que viene Este Está bien Va a estar grabado Por supuesto Para la gente que Escucha la radio Si era una sorpresa Les cae la vida Porque yo soy así Me gusta No capaz la gente no sabía Y yo se le dije igual Claro Este Pero bueno Muy bien Ah lo puso en Facebook Así que le mandamos Un beso gigante Rulo viste que es más tecnológico Chiche no tenía Facebook No Chiche no tenía una La combust la tenía pagada La desenchufaba Entraba y le pegaba la chuva Le tiraba un pal de agua A la compu Este Rulo entra y dice ¿Por qué no anda? Esa Pero bueno Señores Hasta aquí la fórmula de la radio Nos encontramos el próximo sábado Como todos los sábados A partir de las 16 horas Le dijo Susana Si Dios quiere Está flaquita Flaquita Yo dije que Susana está flaquita En serio Sí, está flaquita Flaquita Ella en la edad Ya come cada vez menos Eso Señores Bueno Buena semana para todos Hasta aquí llegamos Nos encontramos el próximo sábado Chau 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 Flaquita Chau 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 Chau